Hola amigos, amigas, focas y escorpiones. Ratones. Hola. Estamos en un nuevo capítulo de Tercer Jugador Show. Jugando Persona. Persona 4. Persona. Oye, Persona 5 sale en un par de semanas más. Ya salió. Ya ha salido. Ya ha salido. Que rico el Persona 5. Así que no lo comenten. Para Play 3 y para Play 4. Se viene, se viene. Me van a comprar para Play 3. Sigue sacando juegos con Play 3. De hecho es como el último juego que van a sacar como para Play 3. ¿Por qué Sly Cooper no salió para Play 4? Sly Cooper. Porque están haciendo... ¿Qué? Sí, juegan a tu Play 4. ¿Por qué no salió un Sly Cooper? Buena pregunta, güey. Hay que preguntarle a los amigos de Sly Cooper no es... Sly Cooper no es... Sly Cooper. ¿Es el zorro? Sí. No, no es un zorro. Es un mapache. Es un racón. Es un mapache. Es como el intento de Mario de... No, es como el intento de... Es como Ratchet y Clank. Sí, es como un animal metamorfoseado antropológicamente como un humano. ¿Qué estamos haciendo? Anda a hacer la cuestión de comer. Sí, anda a comer comida china, güey. Anda a comer comida china. Anda a comer comida china. No, ¿qué te digo? Puedes ir para atrás. Sly Cooper... Buena pregunta, güey. Yo sé que sacaron como un pack remasterizado de los tres Sly Cooper que han salido. Pero Sly Cooper ahora está haciendo... Ahí. Esa, que está ahí. La puerta. La primera. No, la primera. Esa. Sly Cooper ahora está haciendo los Infamous. Infamous Segussan. Ah, está haciendo los Infamous. Sí. ¿Estáis los Infamous? Esos son los que tenía un güeyón como... como X-Men. Una mina que corre. Sí, como que corre. No sé, ¿verdad? Nunca jugué a ningún Infamous, pero... Yo sí, güey. Yo jugué el dos. ¿Sí? ¿En Second Son? Ese. Ese. Ese es el segundo, güey. Son de acción, güey. Son de acción, güey. Son de acción, güey. Son de acción, güey. Son de acción. Ya, esos son los... Eso es Sucker Punch. Están haciendo esos juegos ahora. Pero... Sí, güey. Teníanse con Sly Cooper nuevo. Bueno, va a salir un... Crash Bandicoot, güey. O sea, la remasterización. Remasterización. Al fin la gente se va a dar cuenta que el Crash Bandicoot no es un juego tan bueno. ¡Uh! Ya, entonces, ¿se acuerdan de lo que había pasado, no? Rescatamos... Rescatamos al loco, loco. O sea, ya hay un... No, no lo rescatamos. El capturamos al malo, se supone. Ya. Entonces, nos debería caer más... Ahora se va a morir. Ya, anda a acostarte porque creo que hoy día no podía ser nada especial. O? 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 Oooo, cerveza. Can of beer. You're not enough to drink legally. Drinking in a detective house probably won't be a good idea. Noooo, maldita en el aco. Ya, anda a acostarte, güeyon. A acostarte. A acostarte. A acostarte. Eh, sí, pero rescatamos a Mitsuo, que es como el supuesto sospechoso. Y... ¿Qué ha pasado? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo en qué estamos, güey. Ya no va a cerrar, ya no va a cerrar. Ah. La barriga cerrar. Lo va a mirar. A ver si alguien está peando. No. No hay nada. Uh, hay neblina. Tú que sabías esta cuestión de... Que hay una noción de Iron Maiden que se llama Two Minutes to Midnight? Sí. Porque hay un reloj. Sí, pues el reloj de... El reloj de... El reloj de... Doomsday. Ah, pero no pasó nada. No pasó nada. ¿Qué ha pasado con Mitsuo Kubo después que la policía se lo llevó? El principal sospechoso. Ya. Mitsuo. Escena? Hay neblina. Hay neblina. Hay neblina. Ah, entonces el Mitsuo sí era el malo. No sé. Hay neblina. No hay que decir que hay neblina. ¿Por qué no apareció vos? Oye, la neblina. All you can do now is going for the police to make their move. What should you do today? ¿Por qué no llamamos a...? ¿A quién llamamos? Al estúpido. Es que hay neblina. Al estúpido, a tu amigo. ¿Al estúpido? Sí. ¿A Yosuke? A Yosuke. Al estúpido, por favor. ¿Cacha que yo cancha el toque? You're a man of culture as well. You're a man of culture as well. ¿El estúpido de Yosuke o por favor? El estúpido. ¿Vamos a cachar en Yunese que está Yosuke o por favor? Ya. Oye, ¿viste el canal anoche? Sí, no había nadie. No, no había nadie. Ahí está Yosuke. ¿Sabamos con Yosuke? Ya, dale. Déjame a Yosuke. Déjame a Yosuke. Pero no sabemos a Yosuke nosotros. No lo mismo. Vamos con Yosuke. Uy, íbamos a esconderla con Yosuke. Epa. Ya. Youness Foodcore. ¿Viniste a comer con Yosuke? Puta, porque al menos no tengo que hacer las compras en el supermercado contigo, güa. Uy, las chicas malas que odian a Yosuke. Ya, él está diciendo como... Y él trabaja en Guinée. Sí. Él está diciendo como... Oh, tú eres skill manager. Besides, there's not the point where you going to do this, have a date that day. How can you limit Kousuki? Uy, me dieron Asagi. Oy, son marangas. Saki trabajaba con este bubón. Es porque la que se murió. La que se murió. Todos son malacas. Ese no se hace igual. Sí, igual. No metan a Saki en la wea. Si usted ha sido Saki, lo hubiera hecho. Ya. Shut up. You calm down, man. Ya. No hay ninguno de los dos. O sea, es cualquiera. Puede ser. Ponle calm down, man, porque parece que tenemos... Esa necesita el level 3 understanding. El balazo. You don't know anything, ya que a una pregunta más. Gané bubón. No bubón, no. Si, pues era calm down, man. No, no era calm down. Era cualquiera. Esta es la canción de Como Triste. What the heck? Let's go. Oh. Say hello. Me imagino... Me imagino una buena buena... Es terrible como... Oh, qué onda, Ayosuke. No te cambien primero. Dale. I just... I know how it is. I know how it is. Bueno. Feel better now. Ya, es cualquiera. Porque... Puede ser un bebé, ya? Ninguno hay una. Sí, lo que es eso. You were just upset. Ayosuke, güey. Ayosuke, güey. Hasta tu... Hasta tu Social League Fome, güey. Hasta tu Social League Fome, güey. Sí, horrible. Ya, pero en el 7? Sí, en el 7. Yosuke Hanamura. Problemas con Yosuke. Con Yosuke. Este es el boía, güey. Hay como unos audios que los buenos investigaron, que supuestamente dicen como... Guaya con Yosuke, que dicen como... Oh, te amo. Te amo, palacio. Es verdad. Hay unos audios grabados en el juego, pero no están como accesibles, ¿cachai? Como que los buenos hackearon el juego y tienen como audio en japonés. Que es como... La palabra en japonés para te amo, una cosa así. Oh, Young Detective. Adachi. What a great spread. If you're going to have a celebration, you can't do it halfway. Ah, hay que ser de Apple. Vamos celebrándonos. Celebrate good starts, come on. I didn't care who it was. I was pissed off. I wanted to be famous. The suspect was often heard saying these things. The unsuspect has confessed to being the culprit behind the recent cases. But he's shown no remorse so far. Because of several inconsistencies in the boy's deposition, Some have called for a mental examination to carry out a tumor. The police will be continued under investigation to shed light on all of them. Hmm. It was actually really tough to meet him. But the lab found the purpose... Man. Man, this is crime. No more scary stuff to worry about. You're sick. You're safe now. Ah. Nanako Tachima. Uh huh. Man. Yes, it's twist. You're a hot smoke community multiplayer. And we caught him. Yeah. Very good. Yeah, bye. Adachi. You're right. Sorry. Come on, everyone. Eat up. Itadakimasu. Huh? You don't like sushi, Nanako-chan? Puta. Nanako-chan. Ah, he has wasabi. He has wasabi. He doesn't eat wasabi. He's so big. Good girl. Puta, but what? Yes, for me. Hey. There's only one of those. Too late. First come. Ahhhh. 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 TV here. FIFO. FIFO. First come, first serve. First in, first out. First in, first out. Ehm. Yeah. What's the idea? Mitsubo Confesor Criven. What's going to happen now, we? Summer Festival. Ahhhh. Oh, it's a winter festival, we? We're on a... It's a good one. PPPPP. 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 Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Ahhhh. Pero antes. Anda a la tele un segundito. No hemos hecho esta hueá. La tele. Sí. Anda a la tele un segundito. ¿Dónde chucha está la tele? Ahí. ¿Dónde chucha está la tele? ¿Dónde chucha está la tele? Vemos tele todas las... Ya. Esto no ha salido antes. O sea, salió en un capítulo entremedio que yo grabé. Pero tú los domingos podís pedir hueás para comprar como por teléfono, ¿cachai? Chipping program? Chipping program, sí. Tanaka. Tanaka Bases Comodities. La raja. Ya. Este es un programa de televisión que puedes comprar hueás por teléfono. Así que... Wooden Bat. Very high quality bat. Obvio que es un arma para el balazo. But wait. There's more. Longevity build. Wooden Bat. Chuda, catorce mil. Catorce mil yen. Mmmmm. A ver. No. No. Otro producto. Catorce mil yen. Ya, no. Chao. Purified Roger? No, no, no. No, no, no. Mmmmm. Cómprate el Bat, güey. Sí, tenemos 100 mil yen. Sí, cómpate el Bat, cómpate el Bat. ¿El Bat? Sí, cómpate el Bat, sí. ¿Aló? Operadora? Eh... Y si compra ahora, llévese... Lleve ahora. Llame ahora. Llame ya. Antena 3 Directo. Gente que responde. El pabellón de la construcción. Nuevas propiedades. Edificio. La última. Barrio Yungae. A dos kilómetros del metro. A diez mil metros de Santiago. Ya. Ya, vamos, llenes. Eh, ya está soleado. Yes. 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 Creo que... A ver. ¿Será el agua al toque? ¿O tenemos que hacer algo especial como para activar el... High guys? Uh, como que aparecieron todos, Juan. ¿Por qué? Sí. Mmm... A ver, no. Pon un comeback to town. Confirme la situación. Sí, a ver, pero aquí es lo que te dicen. O sea, si están todos, supongo que van a hablar del... De la pareja. Sí, pero es que probablemente era como para entrar al dungeon. Ahí está. Sí, pon eso. Pon esa opción. Aquí lo que te dicen. Ah, I'm bored. Not as bored as me. Ya, el caso se resolvió, bla, bla, bla. Están aburridos por vacaciones, Juan. Están aburridos. Están aburridos por vacaciones. No, todos deberíamos hacerme en compañía. Sí, el caso está cerrado, pero no sé qué. Ya. ¿Ellos son los únicos que pueden entrar a la tele o todos, Juan? Eh, por ahora no sabemos, Juan. Solamente ellos y... Entre... No, comeback to town. Que raro que no tengo la opción al tiro, Juan. A ver. ¿Qué opción? De... Supuestamente... No. Andas en Russian and District. Quizás ahí como que se activa el... Porque te llamaron y te dijeron como ahí, puta... Estaba en Yunes. Claro. Curioso. Muy curioso. Ya, no, chao. Ve lo que hay ahí nomás y... Si no, vamos a pescar. Es una buena opción. Pero si volvemos a Yunes... Si volvemos a Yunes ahora... No, te va a dar lo mismo. Va a pasar lo mismo. O sea... Que yo creía era como... Yo creía que te daba la opción de como decirle que sí, ¿cachai? Pero... No, chao. Ya, ando a pescar. Nunca hemos venido para acá, güey. No, pero es que... Ahí no hay nada. No hay nada. Si, esta es la calle. Bueno... Cruza la calle... Volví al mapa nomás. Ya. Eh... Zamegawa, dale. Zamegawa Full Plane. Quizás no era hoy día el agua de Yunes. Vale, fin. Anda a pescando. ¿Hoy día el agua de Yunes? Anda a pescando. Anda lo mismo. No entendí el agua de Yunes. No entendí el agua de Yunes. Si, es que yo creía que si ella... Yo creía que... Oh, ahí está la vieja. Ahí la habla con la vieja. Ah, está la vieja. Si, si, si. Si, si. Tenemos que estirar el quest con él. Ah, nos vamos a poner el social link. Tenemos que hablar con él. Es pentagonal. A ver... Social link con la vieja. Que baja pasar el día con la vieja. Con la vieja, weón. La hueá mala, weón. Si, weón. La hueá mala, weón. La hueá mala, weón. La hueá mala, weón. La hueá mala se llama... Ah, todavía no te dice el nombre. A ver, espérate. Dejame poner el nombre. All... All Lady in Black. All Lady in Black. Se llama. All Lady in Black. All Lady in Black. Now I just move here. Chao. Eh... Si, es que esto da lo mismo. Porque cualquiera de los casos... No, si. Porque cualquiera de los casos vaya... Se le va a activar igual. No hay. No hay. Ah, quizás no. I am dead. What do you mean? Dead. Es que su carta es la muerte, weón. Es la carta del talad? Si. La muerte. Ya. Pum. 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 Hace tiempo que no activamos a un social link. Y ella es dead. La número trece. La número trece. Juan, que miedo, weón. Que miedo, weón. No, mi carta es la muerte. Estaba en pico la animación de aquí a los ocho. La pone como un efecto todo duro. Todo. De la zorra, weón. Le echas coqueta con la diga. Así con la música y todo. Be careful. Be careful. Ya. El próximo capítulo. El tercer jugador. Hacer entrar en una conversación eh. Dojima. Quieres tener una conversación que de acuerdo. A ver tengo Conversación measuresлен none. O CONDEMIAOств. Creo que no se si fuí... A ver me necesitabíamos ver eh. O de acuerdo. No! Te pagó plata! Nos depositaron! Bacan! Eso fue porque... Eso fue porque creo... Eso creo que fue porque... ¿Sí? Sí, diría que sí. Dojima Science. Ahora que... que Alevaro es culpable ya no está tan de acuerdo. Sí, ya no está tan... Ah, no vos sos el link. Bueno, ya. Entonces, en el próximo capítulo del tercer jugador show Vamos a ver qué es lo que hacer el balazo con su... Quiero terminar todo el rato el capítulo. ¿Lo dejamos hasta acá? Sí, déjanos hasta acá. Una conversación con el tonto. Con el Yosuke. I see you are man of... Ya, no, no.